Hoy en Mundo Tech, donde la tecnología es parte de la nueva tendencia en cuanto a movilidad, vamos a comenzar como siempre hablando de todo un poco. General Motors anunció que su aplicación móvil OnStar Guardian 1 ya está disponible para todos sus clientes en los Estados Unidos y Canadá. Ahora, los clientes sin un vehículo de Grupo GM pueden permanecer protegidos y conectados desde cualquier lugar y en cualquier vehículo a través de la aplicación OnStar Guardian. Parte del compromiso de General Motors de enfocarse en oportunidades más allá de la venta de vehículos es hacer de las pistas del mundo un lugar más seguro. En el tercer foro de innovación digital Porsche Next en Puerto Rico, la marca alemana de autos deportivos se comprometió a seguir despertando interés y orientando a sus clientes y público en general sobre las ciudades inteligentes y la movilidad eléctrica para vivir en un país más sostenible. Es conocido que Porsche ha seguido innovando en la fabricación de vehículos a batería y con la llegada del Taycan en el 2019 se supuso la bienvenida oficial a los vehículos 100% eléctricos de la línea y cuya cadena de valor a lo largo de todo su ciclo de vida está completamente libre de emisiones de CO2. La seguridad es uno de los atributos más importantes de los vehículos Toyota, por ello es que se mantiene a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías para proveer de sistemas de seguridad activa a sus autos, tanto para la protección de los conductores y pasajeros como de los peatones. Así surge Toyota Safety Sense, una tecnología de punta en el mercado mundial basada en los desarrollos de la marca en temas de manejo. Y justo brinda cierto grado de autonomía a los vehículos actuales, avisando al conductor de posibles peligros, asistiéndolo en la conducción con el objetivo de reducir al máximo los accidentes de tránsito a todo nivel. Y siguiendo con temas de tecnología aplicada a la seguridad a Volkswagen, no le importa que tan concentrado estés detrás del volante o cuán cuidadoso seas al conducir todos los días, saben que siempre suceden cosas, como un obstáculo repentino o un vehículo que no vimos en los espejos. Por esa razón, para ayudar a manejar mejor estas situaciones, la marca con sede en Wolfsburg ha desarrollado una tecnología avanzada de asistencia al conductor llamada IQ Drive, que ya está disponible en muchos modelos del año 2021 y estándar en el ID.4. Este sistema ofrece características innovadoras, diseñadas para conveniencia y tranquilidad en seis situaciones del mundo real al conducir en el día a día, e incluso incluye la capacidad práctica semiautónoma para una experiencia de conducción más cómoda, pero no por eso se excluye el hecho de estar siempre alerta. ¿El smartphone se puede convertir en llave? Así parece, pues la marca alemana Bosch llama a su innovadora tecnología Perfectly Keyless, o traducido al español perfectamente sin llave, en la que el teléfono inteligente reemplaza la llave del automóvil convencional. El sistema en la práctica funciona como una clave virtual que se almacena en el teléfono celular, ¿Cómo funciona? Los sensores del vehículo reconocen el smartphone y abren el automóvil tan pronto como uno se acerque. El uso de la tecnología de banda ultra ancha permite una localización precisa a corta distancia y también hace que sea más seguro que las llaves de radio de hoy en día propensas a manipulaciones y cuya señal puede ser interceptada.